Hace 65 millones de años, la Tierra estaba llena de dinosaurios. ¿Quieres saber cómo eran? Ten a mano el siguiente material. Plastilina naranja, roja, negra y blanca. Un palillo de madera y una paleta de modelar. Empieza cogiendo un trozo de color naranja y dale forma más o menos redondeada para hacer la cabeza. Prepara cuatro trocitos más con forma de media luna y une dos de ellas en el morro paralelas a los laterales. Utiliza tus dedos para alisar bien las uniones y después coloca las otras dos en el otro extremo. Agueca un poco estas dos últimas y mete dentro unas bolas de color blanco para poner los ojos. Haz dos discos negros y añádeselos a los ojos. Con dos bolitas del mismo color tendrás acabado el hocico del dinosaurio. Con la paleta de modelar, realiza un corte a la altura de la boca y ábrela un poco con cuidado. Haz otra media luna lisa y métela dentro de la boca. Con dos triangulitos blancos, prepara los colmillos y pégalos en la parte superior de la boca abierta. Para hacer el cuerpo necesitaremos un pedazo grande de plastilina naranja. Modela con tus manos la figura que te mostramos sin olvidarte de hacer una cola grande y gruesa. Con dos tubos más de color naranja, prepara las patas delanteras y únelas al cuerpo sin que se vean las uniones. Para hacer las patas traseras necesitaremos dos tubos más grandes para que aguanten el peso. Cuando las hayas pegado al cuerpo, recuerda repasar con los dedos todas las uniones de forma que toda la superficie sea lisa. Corta un trocito del palillo de madera e insértalo en el cuello. Después clava la cabeza en el mismo palillo. Verás que la puedes girar un poco. Con plastilina blanca tendrás que preparar las garras y pegarlas en todas las patas. Ya casi hemos terminado. Yo le he puesto a mi dinosaurio unos discos de color rojo en el cuerpo y en la cola. Si quieres, puedes hacer tú lo mismo. Crea tus propios dinosaurios de formas y colores diferentes. Es muy divertido.